El Departamento de Seguridad Nacional anunció el inicio de la implementación de nuevos procesos para obtener permisos de permanencia en el país o parol, para reunificar a las familias de ciudadanos o residentes permanentes originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. La iniciativa es un buen paso que está haciendo la administración Biden para darle la habilidad a personas que tienen un proceso, una solicitud, que ya la han recibido y están solo esperando la visa, les daría la oportunidad a esas personas a ingresar a Estados Unidos antes de que la visa esté disponible. La medida busca favorecer la inmigración legal a Estados Unidos y bajar la presión en la frontera sur con México. Estos nuevos procesos promueven la unidad familiar y brindan vías legales consistentes con nuestras leyes y nuestros valores. El Departamento de Seguridad Nacional ha demostrado que la expansión de vías seguras, ordenadas y legales, combinada con una fuerte aplicación de la ley, es efectiva para reducir la migración irregular y peligrosa hacia Estados Unidos. Sin embargo, activistas señalan que esto no soluciona la llegada masiva de migrantes a la frontera, porque la mayoría de los que llegan a la línea divisoria no tienen familia en Estados Unidos o un patrocinador. En ningún momento esto va a tener un impacto a las personas que salen huyendo o que no tienen este camino hacia la legalidad.